Eres distinta a las demás y doblecía en ti Desde el momento en que aprendí tu lindo nombre a pronunciar Eres igual porque yo sé que no hay malicia en tu corazón porque en tu amor no hay interés solo hay cariño y comprensión Eres como la Virgen María libre de pecado y perdición Por eso es que tu nombre madre mía lo llevo en el alma como una oración Tú eres el sol que me da luz y alegría en el corazón porque una madre como tú solo la tuvo Dios y siento el rujo al pronunciar tu lindo nombre mamá Eres como la Virgen María libre de pecado y perdición por eso es que tu nombre madre mía lo llevo en el alma como una oración tú eres el sol tú eres el sol que me da luz y alegría en el corazón porque una madre como tú porque una madre como tú solo la tuvo Dios y siento orgullo al pronunciar tu lindo nombre mamá tu lindo nombre mamá nada maravillosa y lotina interés fortaleza